Continúan desarrollándose en las instalaciones de la Universidad Nacional del Sur las audiencias por el juicio contra exmilitares que actuaron en el ámbito de la base naval de Puerto Belgrano. A la hora de los testimonios fue la primera en testificar a Alejandra Santuccio, conocida militante por los derechos humanos aquí en Bahía Blanca, y habló acerca de lo ocurrido en aquella época en la base naval. Este es su testimonio. Me tocó declarar acá en el juicio armada, en mi ciudad, yo por el caso de mi familia, como sucedieron los hechos en La Plata, ya hice la declaración allá en La Plata en su momento, en lo que es circuito CAMS, pero bueno, como también dentro del marco de la persecución familiar, secuestraron a mi abuelo y a mi tío, bueno, también declaré acá como testigo, un poco como justamente testigo del secuestro de ellos. En realidad lo que yo declaro justamente ayer es que nosotros nos tenemos que ir de Bahía Blanca antes del golpe, en el 75, precisamente por la persecución a la militancia política de mis padres, que eran de la juventud peronista, nos tenemos que ir de Bahía Blanca, y bueno, fuimos a parar a La Plata. Allí, el 3 de diciembre del 76, es cuando asesinan a mis padres, y están desaparecidos, no me restituyeron sus cuerpos, y secuestran a mi hermana Mónica, de 14 años, que también la desaparecen, y bueno, en el año 2009, recupere su cuerpo, ¿no? ¿Y cómo fue que tanto vos como tu hermano pudieron salvarse de alguna manera, de tener el mismo destino? Nosotros quedamos en un primer momento en la casa de unos vecinos, con la orden de que no tenían que dejarnos salir, ni ir a ningún lado, ni que nadie nos llevara, y que nos iban a venir a buscar, que el ejército nos iba a venir a buscar a mi hermano, que tenía dos años, y a mí, que tenía diez. Bueno, y pasaron dos o tres días, y unos compañeros de mis viejos, en un acto totalmente heroico, bueno, nos rescatan, nos vienen a buscar, y antes de que llegue el ejército, nos rescatan ellos, y bueno, y así podemos después contactarnos con mi familia en Buenos Aires primero, y luego con mi familia acá en Bahía Blanca, y ya retomamos nuestra vida de vuelta, otra vez acá en Bahía Blanca, pero bueno, ya con mi abuela, con mi tío, que también ya había sido secuestrado y liberado, con mi abuelo, que cuando lo secuestraron, tuvo un infarto y lo tuvieron que internar, bueno. Yo lo que quise plasmar también en este juicio fue eso, ¿no? Que a pesar de que tengo, bueno, mi familia desaparecida, y mi hermana, mis padres y mi hermana, fue toda la familia la que sufrió.